Bienvenidos a su curso de tendencias de la educación matemática, un curso fundamental para la formación de magíster, sobre todo cuando su área disciplinar es la enseñanza de las matemáticas. La educación matemática aborda los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde varias perspectivas teóricas, culturales y sociales. Además, ésta explora los fundamentos teóricos y epistemológicos, sociales y culturales que influyen los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas. En la actualidad existen muchas teorías que contribuyen al desarrollo de la educación matemática. Por ejemplo, en América Latina tenemos la sociopistemología de Luis Rafford y Ricardo Cantoral, el enfoque conto semiótico de Juan de Godino y Vicenfo en España, las teorías cognitivas, la teoría de la resolución de problemas, la etnomatemática introducida por Uri Batán de Ambrosio, que en paz descanse, las teorías socioculturales derivadas de los trabajos de Led Vygotsky, la modelación matemática, entre otras. Este curso tiene como propósito principal explorar estas y otras tendencias de la educación matemática, analizando sus fundamentos teóricos, sus aplicaciones prácticas y contribuciones al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Al finalizar el curso, los participantes estarán en la capacidad de identificar y aplicar críticamente las principales tendencias de la educación matemática en el diseño de intervenciones pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el contexto de su desempeño profesional. Esperamos que el curso contribuya con el mejoramiento de la práctica docente derivada de la reflexión de su propia práctica y de su desempeño profesional. Nuevamente, bienvenidos.